Son unos personajes especiales, son diferentes y por eso en muchos casos y no pocos casos han sido diagnosticados equivocadamente y tratados como si fueran incluso enfermos mentales, pero no lo son. Son personas que tienen el síndrome de Asperger. Entérese usted de qué se trata. Adelante. ¿Es fácil o difícil para ti hacer amigos? Es muy difícil porque soy Asperger. A veces nos llaman genios, a veces simplemente gente rara. Ahora me das un poquito de video caliente, miren todo mal. Se quema tanto el planeta que se empieza a calorar y toda la gente siente ese calor y no soporta ese calor. Me hace molestar mi cerebro, me hace que deje de hacer eso. Me pongo nervioso que se cae el agua. Piénselo un poquito. Tal vez conoce a alguien que pierde el control si se sale de la rutina y que es feliz haciendo una acción repetitiva una y mil veces. Otra manía, otra manía. Oye, eres fanático de la limpieza. Ah, sí. Ah, yo siempre fui mañático. Es una manía, tú sabes que los Asperger tienen manías. Ya. Y una manía es tener ese gel para las manos, limpiarme las manos. Quizás se cruzó en su camino con ese pata que le hablaba una y otra vez del mismo tema. Tan obsesivo, que podría prenderse los horarios de todos los vuelos comerciales. 11 días y ahí está llegando un avión. Podrías saber qué aviones delante. Esa es una Airbus 33-19-100. Hay dos opciones. Está viniendo, puede ser de Bogotá, Colombia, en vuelo 25-85. O puede ser Landecusto. Se llama síndrome de Asperger y lo han tenido genios de la talla de Woody Allen, Bill Gates o Michael Jackson. No hay medicina que cure el Asperger. Solo tratamientos y terapia psicológica. Tampoco hay un registro de cuántas personas hay con este síndrome en el Perú. A Mauricio Calvo Pérez lo diagnosticaron cuando tenía 20 años. Una persona con Asperger es muy orotípica. Tiene manías. Tiene limitaciones con los horarios. Programa sus cosas. Como a mí me gusta programar siempre las cosas, no porque soy un robot, no porque a mí me gusta programar. Porque la gente... En este país nadie programa nada. Ni siquiera los políticos programan sus cosas. Tienen a sus asesores que lo programan todo. El Asperger es una forma leve de autismo, ¿es correcto? Efectivamente. Sí, sí, es una forma de autismo, pero muy leve. En primer grado, digamos. Sí, pero muy leve, ¿eh? Como decir que pasa una... En mi caso, pasa un avión y yo me toco como tonto viendo el avión. No porque soy un freak, no, porque soy un loser, ¿no? Porque me gusta los aviones, me gusta la clasificación, el tipo de avión, a dónde va el horario y todo eso, ¿no? Bueno, la gente me dice, ¿qué estás mirando? El pájaro, ¿no? El pájaro no tenía ni un error en los aviones. En el colegio sus amigos sabían que no era un alumno como cualquiera, pero él prefería no hacerles caso. No era un chico de que no estudiara o que no ira al colegio, por el colegio contento, o cosas así. No, su problema era, ¿qué pasaba con sus pares? Con los de su edad. Porque no había cero empatía, cero, cero empatía, sí. Vosotros querían ese viaje de promoción y tomarse todos los trabajos del mundo y poder estar con la chica. La vida lo trae a un chico de 16. Exacto, de 17. ¿Qué tal es convivir con un hijo áspero? Ay, bravo. A veces es bravo, a veces no. Pero cuando se le mete en la cabeza algo, es bien difícil sacárselo y hacerlo entender que a veces está equivocado. Pero se bloquean, o se bloquean en general y no lo sacas, no lo sacas y no lo sacas y puedes pasarte horas explicándole las cosas y no las va a entender. Es lo que no es. Porque ya decidió que es blanco y no puede ser crema. Tiene que ser blanco. Eres terco, entonces. A veces sí reconozco que soy terco, pero yo soy terco por herencia, porque mis padres son tercos también. Es la casa más limpia. Entonces está sucio, ¿no? Hay polvo ahí. Me se tiene jodido con la limpieza. Fui, caraca, caraca. Es además como el mismo se describe, un maniático de la higiene personal. Lo que el mundo calificaría como una excentricidad es en realidad parte del comportamiento obsesivo, compulsivo de un Asperger. ¡Sentame! Está resucio esto. ¿Sí? ¿Está me siento? No, no puedo sentarme. Está resucio. No, no puedo sentarme. No, no puedo sentarme. La mano. No puedo sentarme. Pasar. No, no puedo sentarme. No, no puedo sentarme. No está bien. Te veo muy concentrado, Mauricio, y a lo viejo te veo en estos momentos. ¿En qué estás pensando? ¿En qué he estado pensando? En una chica, pues. ¡Ah, estoy concentrado! Otra característica de Mauricio y de los Asperger es que no pueden mentir, así quisieran. El esquema con que piensa su cerebro les hace imposible procesar el engaño. Una mentira piadosa, algo que Mauricio aprovecha para marquetearse. Por ejemplo, vamos a suponer que la cámara es una chica. Ya, para que sea un poco didáctico. Una chica, ya, una chica chata, se vea. Una chica de mí es un metro sesenta, por lo menos, ¿no? Un metro sesenta. Con tapos, un metro sesenta y dos, sesenta y tres, por lo menos, ¿no? Que yo le tengo que confesar algo, que soy Asperger. Pero, ¿quién hace diferente a los demás y que ellas entiendan de que no tenemos ni síndrome de... Que no somos ni inferiores, como creen algunas personas? Las chicas que han estado conmigo saben de que yo la respeto mucho, no por ser cabro, ¿no? Porque yo siempre soy así y la respeto mucho. De que esa persona es honesta. De que esa persona jamás la va a ser infiel. De que siempre lo que te dice es verdad. De que nunca te han mentido. En otros tiempos, nunca vemos, pues, a una pareja y te dicen, Estoy en reunión, te dicen. Pero, ¿en realidad está en reunión? ¿Acaso uno se hace en tal cosa para comprobar eso que está en reunión? No, aparte de eso, no lo comas tan chulo. Entonces, no, pues, no. Entonces, las chicas se tienen que seguir, o los chicos que estén con una chica Asperger, se tienen que sentir agradecidos. De que esa persona siempre le va a ser honesto. Mauricio debe lidiar con una gran barrera a la hora de la convivencia social. Y es el contacto físico. Simplemente no lo tolera. ¿Por qué no te gusta? ¿Por qué te hace sentir incómodo? No, porque no tengo empatía para hacerlo, ¿no? No tengo... No me dan ganas. O sea, no es que esté amado. O que esté peleado. ¿Tiene que se mueve? No, no. O sea, no me da la gana de hacerlo. Así es la verdad. O sea, no es de que Mauricio sea un malcriado, ¿no? No, este... O sea, no... O sea, no tiene emociones principales, o sea... No, no, sí, sí las tengo. Pero yo no soy principiante. Están que están abrazando a todo el mundo, ¿no? Yo soy una persona muy preocupada. Incluso... Pero ahí está, por ejemplo. Incluso... Ahorita tengo a una persona que ha sufrido un infarto cariaco, así que soy muy preocupada. Eso es de cariño, pero a mí que no me voy a poner un abrazo, ¿cómo va? A ver. Entonces... Durante la entrevista, Mauricio insistía en salir como todos los días con su saco negro. Finalmente, desafiando los 30 grados de calor, lo llevó a los exteriores del aeropuerto. ¿Y por qué en el aeropuerto? Su obsesión por los aviones hace que simplemente lo sepa todo sobre los vuelos comerciales. Todo. Tanta es su obsesión que para liberar todos los conocimientos que bailan en su cabeza, creó esta página web. Aquí usted puede averiguar hasta el número de asientos que tiene su vuelo, en qué puerta puede embarcarse, y hasta qué habrá de ser al amor. Ahora, cuéntame un poquito, ¿en qué momento nace tu gusto, tu pasión por los aviones? Desde chico. Eso nació cuando tenía aproximadamente 7 años, 8 años. Yo dije, a mí me gustan los aviones, quiero ser piloto, pero realmente, actualmente no puedo ser piloto porque no tengo paciencia, estoy muy nervioso y mejor, Mauricio no puede estar en la cabeza, ¿no? ¿Por qué no soñar? Gracias a la Fuerza Aérea, Mauricio ingresó a la base de Las Palmas, donde por un día, fue un cadete más. Mauricio, ¿entonces? Sí, yo no sé hacer esto. Marchando, nada más. ¿Ya? Yo toco ponerle aquí, así, en la cabeza. Listo, ahí está. Ya. Marchando, escúchale acá. Estamos hablando sobre chorrillos, sobre el crisis pacífico. ¿Qué son? La próxima es la de la mañana. Turbulencia. Hubo un asfio en el tren de perezafe. Hola, 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 ¿qué tal? Cada miércoles su padre lo acompaña a la cabina de Radio Insomnio, donde conduce un programa de 9 a 10 de la noche, junto a expertos y otros pacientes a escorrer. ¿No se te escaló en Mauricio realmente? Sí, pero yo no estoy pensando en el casado. Yo pienso que... ¿Qué está pensando en el saco? Estoy pensando en la chiquilla. Estoy pensando en otra cosa. Estoy pensando que el programa va a comenzar en un ratito. ¡Ale! Muy buenas noches, ¿cómo van todos? Estarán ahí escuchando, ¿no? Este es el programa Soy un Asperger. Buenas noches. Yo soy Juan Antonio y también soy un Asperger. Como dijo Mauricio, nuevamente le venimos a la octava edición de nuestro programa Soy un Asperger. Juan Antonio conduce también el programa, que suena en Radio Insomnio.com. Trabaja con pacientes Asperger y los ayuda a integrarse a la sociedad. El año pasado descubrió que él mismo era uno de ellos a sus 44 años. Soy un Asperger y soy un As en la Segunda Guerra Mundial. El agente 007 James Bond. Tenía un lenguaje que no era aparente para un niño de su edad. Un niño de 4 años y empleaba un montón de palabras técnicas que no usaban los otros niños. Entonces los chicos a veces le decían, ¡Ay, famito! Y empezaste ya con tu lenguaje extraterrestre. La vida no suena los Asperger es como el salmón. Toda nuestra lucha es costa arriba. Nosotros siempre hemos costa arriba, contra la corriente. Pero había que hacerlo sí o sí, no podemos quedarnos. Los psicólogos se sorprendían de la inteligencia y la madurez de Juan Antonio pese a ser tan niño. Pero, atención al dato, la inteligencia superior no equivale a tener Asperger. De allí la importancia de un buen diagnóstico, a tiempo. En su caso, no saber de su propia condición le trajo muchos tragos amargos y malos ratos también. Entonces la profesora dijo, ¡Hoy se festeja! Se celebra. Se celebra el aniversario de la declaratoria de guerra con Chile. Y entonces, ¡Ajul, disculpe señorita directora! Un hecho tan infausto... No se celebra. No se puede celebrar, dijo. Se conmemora. Y eso fue una de las causas para que la directora siempre tratara, en lugar de ayudarlo, tratarlo de marginarlo. Muchos de nosotros tenemos tropez amatora, por lo que en mi caso, por ejemplo, no me gusta el fútbol. Y, por ejemplo, como yo no entendía los códigos de los otros niños, porque los Asperger tenemos los códigos de manera diferente. La gente neurotípica tiene códigos. Y nosotros no entendemos el código de los neurotípicos. No entendemos los dobles sentidos, las bromas. No nos enseñan que una broma no solamente es cuando alguien te quiere molestar, sino que tú te tienes afecto. Y me costó el trabajo de socializar. Los Asperger tienen intereses restringidos. Las llamadas islas de habilidad, que en el caso de Juan Antonio, son tan disímiles como las tropas de la Segunda Guerra Mundial y los animes japoneses. ¿Cuándo puede calificar un padre si su hijo puede o no tener el síndrome de Asperger? Que no sepa jugar con otros niños. ¿Por qué? Porque básicamente son personas que, a nivel de la comunicación, son muy literales. A veces prefieren estar solo, porque finalmente se da cuenta de que no comprende muy bien este mundo y el mundo no lo comprende muy bien. Son muy estafables, inocentes, y en la vida adulta muchos de ellos son objeto de fraude, por ejemplo, o de algún tipo de estafa. ¿No entienden la idea de mentir para sacar provecho? No. Cuando hablamos de gente con Asperger no podemos dejar de pensar en los genios que han revolucionado el mundo con sus lentes privilegiadas. Genios como Albert Einstein, creador de la teoría de la relatividad. El maestro del suspenso, Alfred Hitchcock, que creó películas como Los pájaros, La ventana indiscreta. Alguien que no necesita mayor presentación, Michael Jackson. Gente especial. Gente como Mateo. Lo tiene seis años y ya es un activista interesado en la lucha contra el calentamiento global. Una lucha que además, angustia su pequeño corazón que apenas empieza a ir al colegio. Como soy Asperger, me tengo miedo de decirle a una persona, oye, por favor, no fumes que hagan el calentamiento global. Me da miedo decir eso. Antes de usar un spray, siempre uses, siempre lee antes de usar, si es efecto a la capa de los hielos, si es el humo. Entonces, abro el calentamiento global. Cierro el caño. Abro el jabón. Jabón líquido o jabón vino. Abre el agua. Me lavo. Y cierro el caño. ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Pero nunca! ¡Pero nunca! Ahora en el calle, pero mejor no voy solo a la ducha O si no... ¡Jadilla! ¡Soy mis amigos, Paola! Ahí te vas a hablar de la ventana Eso es diferente es bueno Sí, es diferente es bueno, ¿no es cierto? Es una persona única, especial ¿Y eso lo saben tus compañeros? ¿Tú se lo dices? No, ellos hacen lo suyo y yo hago lo mío Yo investigo más ¿Así descubriste que correr con los brazos así te hace correr más rápido? Sí, porque así hago más... Más... Más peso y así hago más debilidad ¿Te podemos ver correr otra vez? Sí Es muy rápido ¿Te lo hablaste? Sí, bueno En el grupo de amistades pueden estar jugando fútbol Y él va a jugar alrededor a sus peleadas Sin interactuar con los chicos que están jugando fútbol A él jamás se le va a correr jugar fútbol No es que lo limite yo Es porque él mismo dice Ay, no, porque no se juega muy... Este... Muy brusco Pero si quien quiere jugar conmigo Le digo que no puedo Y... ¿Por qué? Y yo les digo Es que es un secreto Y ya En el día de los padres es que tengan En prioridad Que sean muy pacientes Que tengan mucha... Este... El poder de entendimiento Y poder de comprensión Porque una cosa es entender Y muchas otras cosas no comprender No, las dos cosas Comprender Entender Y tener paciencia Y mucha paciencia Cuando él sale hoy día Muchos temas de racismo Muchos temas de discriminación Y eso también forma parte de la discriminación De pronto que te digo No... Por su naturaleza áspera No conocido en el colegio Con sus amigos en la calle No tiene por qué ser rechazado Y todo el día por casa Es áspera Es... Eso no... Es algo normal Pero tienes un pensamiento Un temor Que... Algo que... Que te damos mucho miedo A las personas ¿Qué quiere mi salida? Mucho Tras la pausa Vamos a regresar Con la conmovedora historia De una mujer Que descubrió Que su madre Era prostituta Y decidió Encontrar a su padre Volvemos No tienen una sola foto De cuando era niña No recuerda una torta de cumpleaños O un regalo de navidad Pero si recuerda bien Que a los 10 años Descubrió A qué se dedicaba su madre Su mamá está con hombres Y el padre Sara es una hija De prostituta Yo creo que está Hasta la fe De la noche ¡Gracias! Gracias.